El Perú es un país absolutamente privilegiado de tener un patrimonio paleontológico inmenso y de una variedad realmente increíble. Para comenzar, tenemos estratos de todas las edades geológicas. Es absolutamente increíble que en un país existan todos los pisos geológicos representados magníficamente por fósiles que, por otro lado, son herramientas absolutamente esenciales e indispensables en el trabajo de la exploración y la explotación de yacimientos petroleros, gasíferos y de yacimientos minerales. En ese sentido, la realización de esta conferencia, que tiene una muy importante participación extranjera, sirve para adelantar el conocimiento nuestro sobre nuestro propio país y también ampliar el conocimiento que de él se tiene en el extranjero. Gracias. 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 Gracias.